buenas noches amigas y amigos bueno una noche totalmente despejada bueno tampoco me pidan ver las estrellas el gurú no da para todos amigas y amigos tuvimos una jornada soleada divina totalmente primaveral vamos camino a un viernes último día de la semana 18 20 grados al sur del río negro buena presencia de sol sin embargo mañana a partir de la mañana ingresa un sistema de lluvias y tormentas por el norte del país que va a llegar hasta el río negro todo el norte del río negro mañana a partir del mediodía va a tener lluvias tormentas que por momentos pueden llegar a ser intensas atentos artiga hasta cuarenbó cerro largo va a llover durante toda la tarde noche y en algunos puntos del norte va a continuar lloviendo ya para lo que es el sábado así que bueno 22 grados al norte y por ahora no mucho más que eso mañana vamos a estar actualizando porque va a venir rápido este frente de tormentas a partir de la de la mañana temprano así que bueno mañana vamos a estar viendo qué es lo que sucede un beso muy grande a marisa estamos haciendo toda la fuerza para que se recupere pronto yo pido a todos que hagan lo mismo eso grande a jorge como siempre te digo viví el hoy viví el momento viví el presente anímate a ser feliz que no se te pase la vida esperando hasta mañana los quiero y gracias por ser mi libertad